Otra llamada a las cuatro, no, desde luego hay que ser cabrón Me da igual lo que vaya oferta y que me regales un smartphone No va a dar tu nada, no va a dar tu nada, no va a dar tu nada Que no te voy a contratar, el fijo gratis por ser pa' ti El alta gratis por ser pa' ti, me quedais dejar en paz Y a las cuatro no llamarme más No va a dar tu nada, no va a dar tu nada, no va a dar tu nada Llámame grosero pero no me llame más Que te regalo en la DSL y este mes te incluye en la tele Me queréis dejar en paz Y a las cuatro no llamarme más Y es que no va a dar tu nada Y es que no va a dar tu nada Y es que no va a dar tu nada Y es que no va a dar tu nada Otra llamada a las cuatro, no, desde luego hay que ser cabrón Me da igual lo que vaya oferta y que me regales un smartphone No va a dar tu nada, no va a dar tu nada, no va a dar tu nada Que no te voy a contratar, el fijo gratis por ser pa' ti El alta gratis por ser pa' ti Me quedais dejar en paz Y a las cuatro no llamarme más No va a dar tu nada, no va a dar tu nada Llámame grosero pero no me llame más Que te regalo en la DSL y este mes te incluye en la tele Me queréis dejar en paz Y a las cuatro no llamarme más Y es que no va a dar tu nada Y es que no va a dar tu nada Y es que no va a dar tu nada Y es que no va a dar tu nada